Nos vamos en vivo y directo al Tribunal Supremo de Justicia. Nuestra compañera Luz Morales nos tiene información en la sala constitucional. Adelante Luz, feliz tarde. Así es, Barry, muy buenos días para ti y para todos quienes a esta hora sintonizan venezolana de televisión en nuestras cámaras. Vemos la entrada de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. En el día de hoy se espera el pronunciamiento de cada uno de estos integrantes, en especial del magistrado Juan José Mendoza, segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la sala constitucional. Vamos a escuchar entonces palabras del magistrado Juan José Mendoza. Bien, buenos días. En fecha 11 de enero de 2017, esta sala mediante sentencia número 2 declaró la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional al no haber dictado las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución referidas al acatamiento de las decisiones dictadas por este máximo tribunal de la República y en consecuencia se anuló el acto parlamentario celebrado el 5 de enero de 2017 así como el acto celebrado el 9 de enero de 2017 por la Asamblea Nacional con ocasión del nombramiento de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y todos los actos parlamentarios subsecuentes que se generaron por contrariar las órdenes de acatamiento a las decisiones de este máximo tribunal de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente se ordenó a los diputados que conformaron la Junta Directiva del lapso vencido asumir sus funciones directivas y secretariales de la Asamblea Nacional para que de forma única y exclusiva dieran cumplimiento a las decisiones de este máximo tribunal en los términos expuestos en ese fallo. De igual manera se decidió que cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica sin menoscabo de la responsabilidad a que hubiere lugar. Ahora bien, es un hecho público, notorio y comunicacional que los aludidos dispositivos del fallo número 02-2017 fueron objetivamente desacatados por la Asamblea Nacional por lo que al evidenciarse la omisión constitucional reiterada y advertida en la sentencia antes reproducida parcialmente al dejar de cumplir con las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución se generarán circunstancias objetivas que la Sala debe declarar. Primero, que la Asamblea Nacional no tiene junta directiva válida incurriendo la írrica directiva elegida el 5 de enero de 2019 al igual que las designadas inconstitucionalmente durante los años 2017 y 2018 en usurpación de autoridad por lo cual todos sus actos son nulos de nulidad absoluta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 constitucional así se declara. Es claro además que este ejercicio írrito del poder público acarrea responsabilidad individual con motivo de la violación del texto constitucional así se declara. Segundo, la Sala Constitucional observa que en fecha 15 de enero del 2019 la Asamblea Nacional en desacato y sin junta directiva válidamente designada y juramentada dictó cuatro acuerdos. Ahora bien, ya se precisaba en el dispositivo 10 del fallo número 02-2017 que cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica sin menoscabo de la responsabilidad a que hubiere lugar. Solo ello serviría como fundamento para declarar la nulidad absoluta de todos los actos parlamentarios. Sin embargo, es tal la gravedad del contenido de los mismos que esta Sala Constitucional se encuentra en la obligación de señalar algunos de los vicios de inconstitucionalidad en el cual incurren. En relación al acuerdo sobre la declaratoria de usurpación de la Presidencia de la República la Asamblea Nacional violenta los artículos 130, 131 y 132 constitucionales en particular el deber que tiene toda persona de cumplir y acatar esta Constitución las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del poder público. En efecto, desconocen al Poder Judicial al desacatar sus fallos. Al Poder Electoral que realizó el proceso electoral en el cual fue elegido, proclamado y juramentado como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025 el ciudadano Nicolás Maduro Modos al Poder Ejecutivo al desconocer la investidura de su titular y la más grave al titular de la soberanía el pueblo quien lo escogió en comicios transparentes mediante el sufragio universal directo y secreto. Este pueblo, titular de la soberanía de conformidad con el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y en ejercicio de dicho poder eligió una Asamblea Nacional Constituyente quien fue la convocante de las referidas elecciones presidenciales. Un acuerdo como el que se examina implica un acto de fuerza que pretende derogar el texto constitucional y todos los actos consecuentes del poder público nacional por lo cual esta sala constitucional se ve obligada a actuar de oficio en protección del texto fundamental de conformidad con los artículos 266.1, 333, 334, 335 y 336 estos últimos del título octavo de la protección de la Constitución así se decide. Es además inaudito que se procura aplicar analógicamente las causales taxativamente contenidas en el artículo 233 de la Constitución a los fines de justificar la pretendida falta absoluta del Presidente de la República. No puede agregarse a dichas causales otra acomodaticia para por vía de una pretendida ficción jurídica determinar que en nuestro país no hubo elecciones el 20 de mayo de 2018 y que de las resultas de los comicios convocados por el Poder Constituyente y el Poder Electoral no se escogió un jefe de Estado. Dichas causales son de derecho estricto y no pueden ser modificadas o ampliadas analógicamente sin violar la Constitución así también se decide. Por otra parte esta sala advierte que en sentencia número 24 del 22 de enero del 2003 se realizó la interpretación del artículo 350 de la Carta Magna en la cual se concluye que esta disposición es el corolario del resultado de la labor del Poder Constituyente que habilita al pueblo de Venezuela a desconocer cualquier norma resultante de su ejercicio que viole los principios del derecho natural en el contemplado. Por lo tanto es absolutamente impertinente su mención para justificar expresas violaciones del texto fundamental por parte de un órgano constituido. Por el contrario esta sala advierte en la parte emotiva de dicho fallo lo siguiente aparte de las hipótesis antes descritas solo debe admitirse en el contexto de una interpretación constitucionalizada de la norma objeto de la presente decisión la posibilidad de desconocimiento o desobediencia cuando agotados todos los recursos y medios judiciales previstos en el ordenamiento jurídico para justiciar un agravio determinado producido por cualquier régimen, legislación o autoridad no sea materialmente posible ejecutar el contenido de una decisión favorable. En estos casos quienes se opongan deliberada y conscientemente a una orden emitida en su contra e impidan en el ámbito de lo fáctico la materialización de la misma por encima incluso de la propia autoridad judicial que produjo el pronunciamiento favorable se arriesga que en su contra se activen los mecanismos de desobediencia la cual deberá ser obtenida como legítima si y solo si como se ha indicado precedentemente se han agotado previamente los mecanismos e instancias que la propia constitución contiene como garantes del estado de derecho en el orden interno y a pesar de la declaración de inconstitucionalidad el agravio se mantiene por lo tanto da la reiterada conducta inconstitucional de la asamblea nacional esta sala considera que el señalado fallo es aplicable al caso de autos así lo decide asimismo la asamblea nacional no puede erigirse en tribunal supremo de justicia para declarar una pretendida usurpación ya que implicaría la tipificación de la conducta descrita en los presentados artículos 138 y 139 en concordancia con los artículos 136 y 137 todos constitucionales así se declara finalmente nuestro rey es eminentemente presidencial y al existir separación de poderes es al presidente de la república el que le corresponde dirigir la acción de gobierno administrar la hacienda pública nacional negociar en préstitos nacionales celebrar contratos de interés nacional y dirigir las relaciones internacionales es decir que en ningún caso y bajo ningún supuesto puede asumir un parlamento la acción de gobierno y la administración de la hacienda pública en relación con el acuerdo para la autorización de la ayuda humanitaria esta sala señala que mediante sentencia número 460 del 9 de junio de 2016 fue declarada nula por inconstitucional la ley especial para atender la crisis nacional de salud aprobada por la asamblea nacional el 28 de abril de 2016 esta actuación pretende reeditar por vía de acuerdo el aludido proyecto por lo cual es absolutamente nulo no solo por la reedición sino que en el supuesto de que no estuviera enmarcado en un texto legal como es el caso estaríamos en presencia de una acción de gobierno por lo cual se incurriría una vez más en violación del artículo 138 de la constitución en lo que concierne al acuerdo en solicitud de protección de activos del estado venezolano ante un conjunto de países esta sala advierte una vez más que todo lo relativo al gobierno y administración de la hacienda pública nacional y la dirección de las relaciones exteriores de la república le corresponde al presidente de la república como órgano del poder ejecutivo es inadmisible para esta sala constitucional la usurpación de atribuciones de otros poderes modificando las formas de estado y de gobierno corresponde al ministerio público por órgano de su titular determinar la correspondiente responsabilidad penal civil y administrativa de conformidad con la constitución y las leyes todo ello en protección del texto fundamental y de la estabilidad del estado así se declara finalmente la sala constitucional en sentencia número 264 de fecha 11 de abril de 2016 declaró nula una ley de amnistía absolutamente contraria a la constitución por delitos cometidos contra el estado y el pueblo venezolano en esta oportunidad el acuerdo sobre la necesidad de una ley de amnistía no solo insiste en una amnistía por delitos ya cometidos en los intentos de desestabilización pasados sino en amparar hacia el futuro cualquier acción delictiva que se cometa siempre y cuando sea para colaborar en el presunto restablecimiento del orden democrático en Venezuela es decir que rige para hechos futuros o inciertos incluso eventualmente atentatorios de la institucionalidad democrática o crímenes de lesa humanidad que por sus características están excluidos del indulto o de la amnistía por tanto además de su clara nulidad por tratarse de un acto dictado por un órgano parlamentario en desacato debe agregarse su incuestionable irracionalidad jurídica así se declara en consecuencia de lo señalado en la parte emotiva de este fallo ejerciendo la atribución que le confiere el artículo 336 de la constitución y en ejercicio de la jurisdicción constitucional como máxima instancia de resguardo de la misma así como en aras de mantener las medidas indispensables para el restablecimiento del orden constitucional ratifica la inconstitucionalidad por omisión del poder legislativo nacional referida en múltiples sentencias en particular en el fallo número 2 del 11 de enero de 2017 y constata el reiterado desacato en que sigue incurriendo la asamblea nacional de los fallos de este tribunal supremo de justicia y la violación expresa del contenido del texto constitucional en los términos aquí decididos así se decide en tal sentido se ordena remitir copia certificada de esta decisión a la asamblea nacional constituyente al poder ejecutivo nacional en la persona del presidente constitucional de la república bolivariana venezuela ciudadano nicolás maduro moros y al fiscal general de la república a los fines del ejercicio de sus atribuciones correspondientes es todo muchísimas gracias muchas gracias palabras entonces el magistrado Juan José Mendoza segundo vicepresidente del tribunal supremo de justicia y presidente de la sala constitucional quien ha presentado declaraciones de esta sala en especial la sentencia número 2 inconstitucional por el poder omisión del poder legislativo nacional del acto parlamentario del 5 de enero de 2010 además ha dicho que es inconstitucional toda la junta directiva de la asamblea nacional quien se encuentra en desacato es la información que manejamos hasta el momento y con ella retornamos a los estudios adelante